Buenas tardes. A continuación presentaré lo que son las actualizaciones del proyecto OSTOS 256 en ARSLAT al día 29 de junio del presente año 2023. Este es el Issue 206 del ARSLAT Archive número 96. Primero debo comenzar diciendo que sobre OSTOS estamos preparando lo que es un anteproyecto el cual presentaremos ante la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental. Esto para que la propuesta de las intervenciones sean aprobadas por el mismo. O sea, estos documentos son específicamente para la tramitación de la propuesta. Entonces, nos encontramos trabajando puntualmente en unos requerimientos que ellos nos piden. Más adelante lo presentaremos puntualmente cuál es el listado de estas indicaciones. Y bueno, nos vamos directamente a los cambios que hemos realizado en la propuesta, que son la verdad pocos. Esto es ya afinando lo que anteriormente había trabajado la arquitecta Isabel. En cuanto al primer nivel no han habido cambios significativos, entiendo desde la última vez que presentamos el Archive. Entonces, nos vamos al segundo nivel. Bueno, que se por petición de nuestra clienta se preparó lo que es en esta parte acá. que es todo lo que se refiere. Todo lo que se refiere al anexo, que es esta parte de acá. Este es el anexo. O sea, el anexo que hicimos, y también nos comentó la clienta que quisiera tener un balcón en esta parte de adelante, lo que es dando a la calle Salome Ureña, que precisamente actualmente se encuentra en remodelación. y bueno, esta parte se le quitó un poco lo que es el metraje de la del estar acá. Y bueno, prácticamente es esto y otros, bueno, otros espacios. Bueno, tenemos este espacio, las modificaciones acá en el anexo, en esta parte de acá se agregó lo que es un lift, o sea, en vez de ascensor tendremos un lift, una plataforma. Y prácticamente estas son las modificaciones de lo que anteriormente se tenía. Estuvimos también preparando lo que son las, bueno, esta es la planta de techos, lo que son las elevaciones. Como esto es un proyecto en la zona colonial, la verdad, las fachadas se respetan bastante. Solamente, solamente veremos como en la elevación en la Salome Ureña, vemos la presencia del anexo, que bueno que esta parte se había trabajado anteriormente con un 3D. Acá podemos ver cómo se estaría trabajando la parte del anexo. Este cuerpo de acá se diseñó un muro pequeño que prácticamente salga a nivel de la misma pared que se encuentra actualmente en la Salome, con la textura que se trabajará. Y bueno, se conserva la trinitaria que se encuentra en el sitio, que son muy características de la zona colonial. Y se trata también de imitar con vegetación esta parte del balcón y que, bueno, que esta vegetación se integre a lo que es las plantas que ya existen en el lugar. Estuvimos trabajando con otras elevaciones, las traseras, que en verdad, lo más que se ven son como siluetas. Y bueno, tenemos también estas secciones de lo que es la propuesta. Acá podemos ver que esta es la sección EE. En total hemos hecho cuatro elevaciones y cuatro secciones. Esta es la elevación EE, que bueno, que si vemos la planta inicial, vemos que la sección E pasa por acá, por lo que es la escalera. Era de vital importancia saber cómo funcionaba la escalera, ya que se hará una demolición acá. Y cómo se integrará este nuevo tramo de la escalera a la escalera que existe actual. Y bueno, y si funcionará. Por eso también hacemos las secciones para ver cómo qué tal funcionan los espacios. Estas son las demás secciones. La HH, que pasa justo por la plataforma que da vuelta acá. Y se conecta con el espacio del salón de conferencias y las oficinas administrativas. La MM, que es totalmente longitudinal, al igual que la OO. Ambas pasan por el anexo, ya que también es una de las intervenciones más contundentes y que se le adhiere a lo que es el inmueble. Entonces, como comentábamos, esta es la sección EE. Aquí podemos ver la escalera, nueva escalera. Tenemos una cubierta de cristal a lo que es toda la parte del lift. Esto es para que, por ejemplo, las personas que vayan cruzando por acá puedan también ver quiénes van subiendo acá y viceversa. Los espacios, como aquí están destinados, prácticamente salones, salones de exposición. Esta es la sección HH, que prácticamente casi topa con lo que es el lindero o la elevación trasera de lo que es la OSTOS. Y, bueno, toda esta parte de acá, toda esta parte de acá, es un cuerpo que, bueno, que se le adhiere a lo que es la fachada, el espacio que se encuentra actualmente. Y esta es la parte del anexo. Tratamos de colocar las anotaciones necesarias para entender el espacio. Esta es una de las secciones longitudinales, la sección MM. Y, bueno, con sus anotaciones necesarias y todos los espacios añadidos o modificados a lo que es el inmueble actual. Este es el área del, del lift. Donde estará el lift y la escalera. Esta parte de acá agregada a, a baños. Y esta parte de acá, que es el anexo y, bueno, y la cocina que, que se piensa tener acá. Y, bueno, en esta sección longitudinal se ve, más que nada, lo que es el estar, el garaje acá, la escalera y, bueno, la, la modificación que se le hará prácticamente a los, a los salones que se encuentra, que se encuentran funcionando actualmente. Estas son las actualizaciones. Hasta el momento continuaremos trabajando con este documento, eh, para presentarlo a patrimonio, para la aprobación de la, de la propuesta. Y, bueno, más adelante presentaremos, mmm, otras actualizaciones. Muchas gracias. ¡Mira! Gracias.